A todas y a todos, a nombre de Donalá, Ciudad de la Transformación, les damos la más cordial de las bienvenidas al Salón Donaltecas Ilustres, recinto oficial declarado para llevar a cabo esta reunión de trabajo de manera muy especial, muy cordial, solidaria y fraterna. Damos la más cordial de las bienvenidas a los representantes del Gobierno de la República. Sean bienvenidos y bienvenidas a la capital mexicana de las artesanías, a la Ciudad de la Transformación, muy en especial al representante de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Saíl Alarcón. Muchísimas gracias por su presencia. Al representante del Instituto Nacional del Suelo Sustentable, Ernesto Padilla, sea usted bienvenido. Por supuesto, al representante de la Secretaría de Gobernación, Andrés Palma. Al representante de la Procuraduría Agraria, César Yañez. Al representante del Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal, Vicente Ríos. Y a nuestro delegado del Registro Agrario Nacional, Faustino Flores. De manera muy especial, también agradecemos la muy importante presencia y participación de las y los representantes de las y los regidores del Honorable Ayuntamiento de Tonalá. Muchísimas gracias por su presencia. A los servidores públicos involucrados de manera muy directa y comprometida con este tipo de acciones y con estas mesas de trabajo. Y pues en general a quienes nos visitan, muchísimas gracias por acompañarnos. Preside esta reunión de trabajo el presidente de Tonalá, Ciudad de la Transformación, Sergio Chávez. Gracias, buen día. Y bueno, para dar palabras de bienvenida y pues agradecer la presencia de todas y de todos ustedes en el uso de la voz, el presidente de la Ciudad de la Transformación, Sergio Chávez. Gracias nuevamente. Pues buenos días. Salen la bienvenida a los representantes de las diversas áreas, secretarías, delegaciones del Gobierno de la República. Con el tema, sobre todo lo que concierne a la regularización de predios, yo la verdad que les agradezco mucho por dos cosas. Primero, que me hayan permitido hace unas semanas atrás haber ingresado a la videoconferencia que ustedes tienen mes a mes para hacer la invitación de que Tonalá fuera sede para esta reunión mensual que ustedes tienen de la mesa agraria. Cada 30 días tiene el pedido que se reúnen. Bueno, es un tema que Tonalá le ocupa y le preocupa. También les comparto que es uno de los cinco grandes compromisos que hicimos con los tonaltecas en la pasada campaña, que por cierto el próximo lunes ya llegamos a un año de la elección y que ya estamos llegando, ya llegamos al mes número ocho como gobierno municipal y que el tema de la regularización de preos, repito, es un tema toral. Tonalá tiene los problemas de todo índole, pero a la gente le puedes reparar su vivienda, le puedes ayudar en su calle, puedes mejorar la vivienda, los servicios urbanos. Pero si no le resuelves el tema de darle un papelito que le da otra identidad, no te va a agradecer. La vez pasada que yo tuve la fortuna de estar como presidente, entregamos casi 10 mil típulos y todavía hay gente que te lo agradece y gente que le arreglaste una calle que le metiste millones de pesos, se le olvida, pero el papelito, el documento que ustedes en la cadena de mando y en toda la organización que tienen, pues eso nunca se olvida. Yo tengo ese compromiso con los tonaltecas de al menos entregar 10 mil títulos. Yo sé que hay muchos temas mañejos de años, pero con la disposición de todos ustedes, con la buena coordinación, aquí se encuentran regidores, aquí se encuentra la Secretaría General, pues los diversos directores que se involucran en este tema, que muchas veces pareciera complejo, pero cuando nos ponemos las pilas todos, desde arriba hasta el más de abajo, hay la posibilidad de avanzar más rápido. Yo les voy a agradecer toda la vida de veras que avancemos con esa parte. Yo sé que el papelito tiene su gran disposición, pero que tengamos esas reuniones de manera periódica. Yo quisiera ver la posibilidad de entregar no sé cuántos, todos los que están ahí, Carlos Gutiérrez, que es el responsable, nos podrá platicar. Los que ya están, que hace falta cualquier detalle pequeño que sea, pero poderlos entregar antes del primer informe de gobierno. Faltan tres meses para el primer informe de gobierno, y pues necesitamos entre todo entrarle. Yo, lejos del protocolo, esta es una reunión de trabajo para escucharnos, que nos escuchen, escucharnos también, ver qué le hace falta al municipio de Tonalá, al gobierno de Tonalá, de cualquiera de las instancias, para poder destrabar cualquier gestión y cualquier ruta que tenemos en el Durán. Entonces, yo con todo gusto nuevamente agradecerle su presencia, y no sé, me gustaría... Sí, muchas gracias, presidente, por tu mensaje solidario y fraterno, y para antes de ceder el uso de la voz a quien estará coordinando los trabajos de esta mesa, nos gustaría que particularmente, tanto las regidoras, los regidores, la secretaria general, los servidores públicos del gobierno municipal de Tonalá se presentaran, particularmente los regidores, qué comisiones presiden, de qué manera se pueden vincular con esta mesa de trabajo, para que los representantes del gobierno de la República, pues tengan una visión un poco más amplia. Entonces, comenzamos de este lado, y este... Sí, por favor, su nombre y su cargo. Muy bien, muy buenos días. Soy el licenciado César Gerardo Esquídez Garduño, director de Catastro de aquí del Ayuntamiento de Tonalá, y bienvenido a Tonalá. Muy buenos días. Gracias. Buenos días a todos. Yo me llamo Trino Campechano, y soy el jefe del comienzo de los recuerdos del municipio. Soy el servidor Reibar. Tengo la Comisión de Mediación del Municipio por disposición del alcalde. Me sumo a los trabajos porque será necesario entablar diálogos de comunicación con todas las áreas diversas que tenemos. Bienvenido, representante del gobierno federal. Gracias. Mi nombre es Tera Llan, presido en la Comisión de Salud, la Comisión de Mediación de Salud de la Comisión de Médicos de Salud del TN. Gracias. Buenos días. Presidenta de la Comisión de Hacienda y Presupuestos, y en esta ocasión por invitaciones del alcalde, suplente en los trabajos de la Comunidad. Muchas gracias. Pasamos de este lado de la mesa, por favor. Buenos días, soy el licenciado Fernando Ávila Castañeda, jefe de instrumentos políticos del Ayuntamiento. Vengo aquí a la presentación del licenciado Miguel Campechano. Carlos Gutiérrez Rodríguez, responsable de regularización. Perdón, por eso, por eso, por eso, la presentación regional del Instituto Nacional del Suero Sustentable. Bienvenido. Gracias. Buenos días, yo soy Eduardo Rodríguez, director de la Comisión de Movilidad y participo en la Comisión Municipal de Urbanización. y he venido colaborando con el presidente para ayudar y colaborar a resolver distintos problemas en distintas comunidades. Celia Gauna, secretaria general del Ayuntamiento de Tonalá. Bienvenidos a todos. Estamos listos a que trabajar con ustedes, a sus órdenes. Buenos días, Juan Carlos Villarreal, presidente de la Comisión de Transparencia y combatre la corrupción. Bueno, pues muchas gracias a todas y a todos. Y para antes de dar inicio con la reunión, sí, les suplicamos, por favor, si son tan amables, ven a apagar sus teléfonos celulares o ponernos en modo vibral, dada la comunicación y por la tónica de la reunión. Y pues para el desahogo de esta sesión de trabajo, nos vamos a permitir ceder el uso de la voz al delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del Gobierno de la República aquí en el Estado de Jalisco, Zahí Alarcón. Muchas gracias y bienvenido. Hola, muy buenos días. Su servidor, Zahí Alarcón Esparza, soy representante de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano en Jalisco. Nosotros en el sector estamos constituidos por lo que viene siendo el Registro Agrario Nacional, representado por nuestro compañero Faustino, la Procuraduría Agraria, el Instituto Nacional de Suelo Sustentable, el FIPONACE, y nos reunimos una vez al mes, por lo menos, pueden ser más como reuniones extraordinarias, pero al menos una vez nos reunimos cada mes para ver cuáles son los temas que de manera interinstitucional pudiéramos colaborar para buscar una ruta de solución. Porque hay algunas situaciones que no son meramente del Registro Agrario Nacional, sino que también se requiere el apoyo a la Procuraduría Agraria y, inclusive, aquí, con nuestro apoyo de la Secretaría de Gobernación, compañero Andrés, también tenemos esa de vínculo también con la ciudadanía, porque hay muchos temas que, aparte de ser sociales, inclusive de seguridad, pues llevan el tema de la certeza jurídica, tanto también en las cuestiones urbanas como con las cuestiones agrarias. Entonces, nos sirve mucho esta mesa agraria porque podemos enlazar aquellos cabos que de pronto se quedan a medias en cada una de las dependencias y dándole la continuidad a lo que se pueda dar de manera institucional para poder finiquitar un asunto. En este sentido, me permito comentarles y solicitarles aquí a la mesa, si pudiéramos darles un breve resumen de lo que hacemos cada una de nuestras dependencias para que ustedes también aquí en el Ayuntamiento conozcan cuál es nuestra función principal. En la CEDATU tenemos distintos programas, tanto de desarrollo urbano como de desarrollo agrario. En el desarrollo urbano, el principal es el programa de mejoramiento urbano. Este programa lo que hace es llevar infraestructura social, infraestructura urbana a aquellos lugares donde hay una mayor carencia y que existe una diferencia muy alta entre aquellas zonas donde hay mucha riqueza y aquellas zonas donde hay mayor pobreza. Aquí en el estado de Jalisco, en el único municipio que se ha actuado, es en el municipio de Puerto Vallarta. En el 2020 se imprimieron ahí los recursos y ese es nuestro programa como estrella en cuanto al desarrollo urbano. Tenemos otro programa que es para desarrollar los planes de desarrollo urbano, planes parciales, planes de ordenamiento territorial, que también lo maneja la CEDATU. Y por otro lado, también tenemos lo que viene siendo la atención a juicios agrarios. Aquí, compañeros, es el subdelegado político de la CEDATU y llevamos todo lo que viene siendo estos juicios ante los tribunales, lo que viene siendo las expropiaciones, opiniones técnicas para estas expropiaciones. Entonces, es en general lo que realiza la CEDATU, el aporte principal a la oposición de la ciudadanía. Gracias, si nos pudieran apoyar, teniendo los demás compañeros en nuestras reglas. Gracias. Gracias. Bueno, me presento al licenciado Faustino Flores. Soy el encargado desde diciembre, hasta ahorita llevamos seis meses. Así que nada, gracias por la invitación a la mesa agraria. A los compañeros de CEDATU, de la CEDATU, de la CEDATU, de la CEDATU, de la CEDATU. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues estamos aquí para, como dice, buscar esa ruta de regularización. Pues como saben, el registro agraria lleva más de 55 trámites, entonces, pues, es ahí brindar sobre todo el apoyo para poder regularizar lo que se nos alcanza, ¿no? Porque a veces piensan que es el registro agraria nacional y que es, que corresponde a la imprimencia, ¿no? Sobre todo si es propiedad social, es ahí donde entramos nosotros, ¿no? Y pues ahí estaremos con la ventana. Gracias, gracias. 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 Mi nombre es Ernesto Padilla, soy representante del INSUS, que es el Instituto Nacional del Sobre Sustentable. Algunas gentes todavía nos conocen como Cored. En el 2016 dejó de ser comisión y ahora somos un instituto. El hecho de que seamos un instituto, un instituto nacional, nos amplía las facultades y las zonas y áreas de trabajo. Ustedes conocían, o conocíamos todos, lo que hacía la Cored propiamente expropiaba una tierra y todo lo que se encontraba en ella le dábamos la certeza política. Llámese escritura. Desde hace tiempo ya no hemos llevado a cabo expropiaciones, pero sí podemos acceder a mucho tipo de suelo. Voy a hablar del caso particular, pero nada muy breve. Podemos acceder a través de Jalisco, es el único estado que tiene ley de regularización y la articulación de precios urbanos y nos podemos nosotros adherir a los trabajos que hace el municipio a la vez que el municipio se adhiere a los programas federales, como bien los licenciados ahí, tenemos dentro del gobierno del gobierno de México. En el caso particular del INSUS tenemos el programa piloto de presidencia de la República, que es el PNU, el programa de mejoramiento urbano y una de sus vertientes es la certeza jurídica patrimonial, que es, en un resumen, entregar escrituras a las personas que nos demuestren que habitan dentro de los polígonos que estamos regularizando. Así también entregamos los espacios públicos y las realidades en favor de los ayuntamientos para que su patrimonio municipal crezca. Y tenemos otro programa, que es el PRA, que es el Programa de Regularización de Ciertamentos Humanos, que hace exactamente lo mismo, bajamos un subsidio en favor de la ciudadanía. ¿Qué venimos a hacer? A unirnos al trabajo que hace el ayuntamiento de Tónala en este caso. Es un pequeño resumen. Muchas gracias. Buenos días a todos, gracias por recibirnos en este, por tanto, bien, esta mesa agraria que suelo decir que mi nombre es César Tablita de Santero, soy representante de la Procuraduría Agraria de Jalisco. Bueno, la Procuraduría Agraria es una institución verdaderamente social, en defensa de los derechos de los sujetos agrarios. Nos encargamos de defender los gobiernos agrarios y en los órganos jurisdiccionales, por encima de los tribunales agrarios. Nuestro reglamento se modificó en septiembre del 2020, anotada esa nueva estatal, para seguir los juicios agrarios desde su inicio en los tribunales agrarios hasta los jurados de distrito o tribunales escogidos. Pero no nada más hacemos eso, sino también organizamos internamente a los unidos y a las comunidades y les ayudamos en la parte de regularización, a regular la fuerza de la forma en que lo van a hacer. El único ente capaz de regularizar es la SAMEA. Nosotros los ayudamos y lo recuperamos con la ley para que a su vez el registro agrario no registre la actitud y no. en ese aspecto pueden tener la actitud y agraria para iniciar trabajos. Gracias. Hola, muy buenos días, regidoras, regidores, comunarios del ayuntamiento, alcaldes, la verdad un gusto estar aquí en su casa, nos sentimos muy honrados de que la mesa de agraria se haya celebrado en este municipio y de aquí a trabajar juntos. gobernación pues tiene muchas funciones, vamos a ponerle que en este caso de la mesa agraria es tratar de hacer una labora en conjunta para evitar conflictos sociales. Los conflictos sociales normalmente vienen de la mano de algunas quejas, incertidumbres, desconfianza a veces de la gente hacia las funciones que se realiza el gobierno estatal, municipal o federal, pero nosotros estamos para eso, para ayudar a la gente y nos traemos a la gente, entonces estamos aquí para todos contribuir en esta mesa, yo sé que vamos a traer algunas cosas, el alcalde ya nos y les puso una meta para el informe de gobierno, vamos a contribuir a que esto se haga realidad, es cual, gracias. Muchas gracias. Compañeros, propongo dentro de nuestra mesa agraria, tenemos ahorita tres asuntos, Santa María Tequepexta de Tlaquepaque, José María Morelos de Tomatlan, y tenemos el de Santa Cruz del Astillero en el ADNAL, y les propongo que nosotros al interior veamos el seguimiento y continuar con la mesa viendo los asuntos de Tomatlan, darle la seriedad y pues darles la... Ahora sí que la preferencia a tomar los asuntos que traen aquí en el ayuntamiento y que no tienen que estar listas en la... Sí, con ningún problema. Bueno, los temas de Tomatlan ya los dejamos de ustedes, el espacio de ustedes, para que ustedes ya sigan tocando sus temas mensuales. Perfecto. Bien, a ver, me gustaría entonces, Carlos, tú como responsable, las generalidades, ya aprovechando aquí la mesa agraria, de los temas que están a cortísimo plazo de resolver, y que también en la... del área municipal en que estamos atorados para generar la ruta. Bien, pues gracias nuevamente, buenos días a todos. Yo quiero aportar esto, pues, de manera personal como funcionario, y bueno, yo sé que no soy el único que está incluido en estos temas, porque bueno, somos un equipo y estamos correlacionados para poder destrabar situaciones de carácter equidad y de carácter privado en relación a la regularización en el municipio. Básicamente, lo que nosotros hemos alcanzado a captar en estos dos meses y medio que me ha tocado la responsabilidad, bueno, ya el objetivo de algunos ejidos que están en el preámbulo ya de liberar algunas parcelas que están en proceso y que bueno, se han acercado con nosotros para poder empezar a enlazarnos para que en cuanto se haga de hecho el decreto, pues comiencen a trabajar sobre los procesos de regularización. Esa es una. Y luego hay otros compañeros de otros ejidos que han llegado, concretamente, por ejemplo, el tema de ayer, que cubrimos de todos los planos. Tenemos ahí una circunstancia que tendríamos que comentar en este momento, que aquí hay algunos actores políticos que también se sustentan en ese tema y que pudieran, con el apoyo de ustedes, con la opinión de ustedes, en la responsabilidad que tienen, que nos dieran su opinión y nos dieran alguna ruta, pues, así bien, ¿no? De alguna u otra forma, compartiendo temas con el síndico, que también es el responsable jurídico del municipio, pues, él también trae algunos temas de carácter equidal, que también yo creo que irá a comentar en la mesa, y es necesario. Y concretamente lo que nosotros trabajamos en el área de propiedad privada, que es lo que nos toca como municipio, Bueno, básicamente nosotros tenemos un stock de una serie de expedientes que ya están en proceso. De hecho, tenemos el día de ayer, sesionamos en la Comun, y se van a imprimir ya, aproximadamente, de 200 a 300 títulos para entregar ya, este, entre vialidades y trámites de particulares, pero que también abona a que podamos empezar a destrabar todo lo que ha estado detenido, y que, bueno, tiene que ser con conocimiento técnico, con la liberación de la PRODAU, que luego también tiene que participar, tiene que dar su opinión, que no somos los únicos que podemos aceptar o rechazar una solicitud de un particular o de alguna colonia, y que, bueno, nos están apoyando. De alguna manera nos asisten también en cada una de las reuniones de la PRODAU, como el día de ayer, ¿no? Básicamente tenemos nosotros caminando las cosas, pero sí sería muy necesario que algunos de los que estamos aquí en la mesa, que bueno, hemos compartido reuniones, también en particular con ustedes y en sus oficinas, este, pudiéramos tomar el uso de la voz para que pudiéramos en diferentes zonas y en diferentes circunstancias de responsabilidad, este, poder caminar alguna ruta que nos diera la facilidad al municipio, este, para que el presidente pueda dar respuesta a la ciudadanía, así como el inspector. ¿No? Entonces, nosotros vamos caminando, paso a paso, firme, en correspondencia con algunas de las experiencias que aquí están presentes, para no perder la pauta, pues, y no también dar un paso errado si es que es necesario abordar temas. Tenemos un tema ñeco, por ejemplo, el de las torres de alta tensión de la colonia Jalisco, ¿verdad? Que también no se ha podido solucionar, ya tienen algunas complicaciones, pero que además, este, también hay posibilidades, y como lo decía el maestro Erick, lo hemos compartido, y hemos visto que, pues, se tienen que hacer alguna serie de actualizaciones de padrones para poder tener plenarios en los ejidos donde realmente sean los que asisten, los que están vivos, porque ahora, también con lo de la pandemia ha sido un tema actual, que ya ha mermado en muchos de los padrones, y actualizar ese tipo de temas, ¿no? Rescatar el compromiso que se hizo con el municipio para poderles dar un espacio y que tengan aquí un enlace con nosotros y que también puedan estar dando asesoría constante al tema de los objetivos para poder seguir enlazando todos los ejidos. Sería conmigo. Gracias, señor presidente. Yo creo que mucho nos ayudaría esta mesa en generar condiciones para que, al menos, bueno, por allá tenemos nueve kilos en los ciudades indígenas. Quiero comentarles que la estadística que tiene una asignatura del 70% del 70% de asentamientos urbanos en tierra de origen y edad radica solo tres ejidos, Lula, Lula, Lula y Zalatitán. Las condiciones de estos ejidos es que ya muchas de las parcelas son asentamientos urbanos. Mucho nos ayudaría a caminar juntos en el tema de que se les facilite y tengan el dominio pleno. Porque, bueno, pues ya algunos ejidos no cumplen con el espíritu para que no han dictado el ejido son asentamientos urbanos. He platicado con muchos de ellos con la educación del presidente por una urgente necesidad social que nos piden como actividad inmediata en que tal es empresa jurídica al patrimonio de las familias que ya son asentamientos urbanos. Muchos de ellos, es decir, casi la totalidad cuenta con servicios públicos. Están consolidados casi al 100%. Tienen servicios públicos que el propio gobierno municipal a través de programas federales o estatales o recursos propios ha dotado ahora sí que incumplimiento de la obligación constitucional que tiene un municipio de tal servicios públicos y precisamente de ellos. Tienen veridades, automáticos, algo anual al público. Es decir, hay todas las condiciones para poder sacarlos del régimen de calidad y pasarlos a actividad privada. ¿Por qué razón? Porque precisamente ya son asentamientos urbanos. Muchos nos ayudaría, nada menos ahorita comentar el presidente a que el primero elegido de Coyula que en la pasada administración en conjunto con la administración municipal lograron tres dominios plenos en tres parcelas. Información que le he estado solicitando al profesor Carlos para dar cumplimiento al compromiso que el presidente hizo el elegido de Coyula. Pero ellos me comentan que tienen siete o ocho asuntos similares. Pero para ellos les ayudaría mucho que los ejidatarios tuvieran a bien solicitar el dominio pleno que podamos sacar estos tres porque eso genera confianza, certeza para que se animen los otros ejidatarios a iniciar los trámites y obtener el dominio pleno. Nosotros como ayuntamiento podemos ayudar con algunas áreas técnicas dotando de información para demostrar que son situaciones de hecho que ya están consolidados y ya tenían servicios públicos y en cumplimiento a ese reclamo social de darle certeza que le da el patrimonio de las familias porque no van a regresar a ser elegidos en algunas de las parcelas. Entonces, les comento esto porque sí tenemos el dato insisto que el 70% de asentamientos urbanos en tierras de origen equidad lo tienen presentado. Con la lata de Cera de la tierra de Cera dirigido de Coyula dirigido de Salafical. Pero aparte también comentarles lo siguiente. Hace muchos años a través de lo que era Corea o Isecolinsos algunos asuntos pequeños de hecho lo comentamos quedaron pendientes de organizar en caso particular la colonia Jalisco que quedaron pequeñas manchitas que no valdría la pena que podamos sentarnos a platicar y podamos tal vez no sé si logramos ampliar solicitar la expropiación porque son ya los asuntos urbanos y esos pequeños pendientes que quedaron que los podamos revisar y ahora sí que bueno socialicemos el tema para algunas manzanas o menos manzanas en la colonia Jalisco tenemos ya solicitado algunas visitas de personas que están en ese supuesto que sirva la pena hacer una mesa de trabajo poder darles esa información y bueno al igual porque es un tema que queda claro que caminar de la mano el gobierno municipal que tiene la orquesta necesidad que insiste por plazo social y bueno pues en este caso en otros casos vamos tal vez a los poderes a la familia porque bueno tenemos seguidos que acá les pones puedan estar a la familia pero al final del día tenemos un acertamiento que va es un acertamiento que se me dijo este tema que tocas es prioritario es uno de los principales este problemáticas que se dan principalmente en las ciudades que han tenido un crecimiento urbano exponencial es el caso de la metropolitana de Guadalajara en tonalacos entonces en este tema pues si cuando se realiza la reforma agraria se crean los seguidos y en su momento pues se crea como propiedad social donde cada uno es dueño digo no es dueño con el dominio pleno como dice el nombre este trámite de dominio pleno sino que son armas dueños de lo que viene siendo el uso de una parcela y no como tal lo que viene siendo todo todo lo que es las parcelas que es o común todos todos los que son ejidatarios son dueños de todo nada más que se asignan un espacio en cada uno y esa es la problemática que se tiene porque crecen las ciudades y estas parcelas que no son de una sola persona sino que es de todo elegido este y de pronto esa persona les empieza a notificar por la misma necesidad de crecimiento urbano y se empiezan a asentar empiezan a poner sus casas y nunca tienen un documento porque es una parcela y para poder pasar a dominio pleno pues se requiere ni siquiera ni siquiera el presidente o que ellos quieran la asamblea sea quienes autorizan de que esa parte del terreno se desinforpora del ejido entonces es como deshacerte de una parte de ti como ejido y ahí es donde es muy complejo el tema porque hay una gran dificultad porque muchos dicen no va a desaparecer el ejido y están acostumbrados la historia que tiene la población de que hacen sus cuotas al ejido y que el ejido con eso es como se ha sobrevivido sin embargo ha crecido tanto la ciudad que ya como comentas ya de hecho hay ejidos donde ya ni siquiera hay espacios con parcela nada más aparecen como parcela en su documento pero ya de facto de hecho ya no es la vocación de esos precios entonces esto lo verifica el RAN ahorita consideré la palabra al licenciado Faustino para que les comente un poquito sobre el tema él inclusive me comentó en alguna ocasión que en vecinas centrales él era el que estaba en el área de la área de empleo tiene un conocimiento total sobre el tema y también aquí con Ernesto por medio del INSS se realiza la regularización nada más comentar comentar que no nada más son esos estudios sino que también el ejido de San Cristóbal de Taqueposco por ejemplo al lado sur de Tonalai tenemos más de 40 colonias que son asaltaditos y regulares que le dicen a un lado el ejido de San Cristóbal de Taqueposco aunque está instalado en Tlacepaque tiene un gran territorio dentro de Tonalai desde Santa Paula hasta aquí son muchísimas las colonias también el ejido de los puestos entonces son dos ejidos que de hecho nosotros el licenciado Javier el servidor ya platicamos con ellos está en la presencia de poder colaborar colaborar con nosotros para que se hagan expropiación y poder localizar todas esas colonias ya lo platicábamos en alguna ocasión ya con el procurador agrario con el licenciado Palma que veíamos esa posibilidad entonces el procurador agrario el licenciado César nos invitaba una serie de trabajos que tenemos que hacer como asambleas precisamente que la asamblea la que tiene la autoridad y la que puede hacer ese tipo de movimientos hemos seguido de poderlo realizar entonces ya platicamos con ellos que está en la mejor disposición y creo que la certeza jurídica de nuestros alcaldes en el sitio es una de las prioridades que nosotros como gobierno debemos de tomar y de poderle dar solución pues no nada más es elegido por ejemplo conozco perfectamente bien elegido de Conura elegido de Salatitán que efectivamente en el Rosario tenemos otra situación también un poco compleja pero también muy importante que no podemos dejar de lado pero estos ejidos por ejemplo del lado sur de Tonalá que también otra parte de Asamblea de Irregularidades lo tiene el ejido de Tonalá también está en todo ese territorio todo ese lado sur del municipio es el ejido de Tonalá el ejido de San José de Tateposco y el ejido de Los Puestos entonces esos tres ejidos son más de 40 colonias que están ya de hecho con servicios públicos agua potable catarillado electrificación pero no tienen una certeza pública entonces nosotros ya empezamos a platicar con los ejidos y están en la buena disposición ya nada más sería cuestión de que pudiéramos coordinar una mesa de trabajo maestro Carlos que está enterado porque hemos estado trabajando de la mano con él con aprobación también del presidente municipal entonces sería cuestión de podernos coordinar con ustedes como gobierno federal de qué manera podemos hacerle para avanzar en estos trabajos y que pudiéramos llegar a ese programa que entrando el próximo año nos comentaba algo por la directora del área que yo le celebro mucho su postura su visión de hacer las cosas bien ¿a qué voy con esto? a que nosotros como gobierno municipal no perdamos el tiempo en estar haciendo trabajos con la gente sin tener una información real y veraz de qué sí se puede hacer y qué no se puede hacer que no perdamos el tiempo porque tampoco tenemos una esperanza de lo que no va a suceder con muchas administraciones lo han hecho entonces que hoy en día en esta en esta administración y lo voy a mencionar de la cuarta transformación porque es lo que queremos transformar a nuestro municipio en todos los sentidos y en esa cuarta transformación necesitamos darles certeza jurídica como bien lo dice nuestro presidente darles certeza jurídica en sus viviendas a nuestros ciudadanos porque podemos darles yo vuelvo a repetir todas esas colonias ya tienen todos los servicios sin embargo todos tienen miedo de comprar de vender de hacer de volver de fincar de limitar de sacar un permiso porque no tienen una certeza política entonces es muy importante que le demos el dinero a la gente gracias ¿cómo tiene el presidente? usted te recuerda gusto verlo saludarlo igual el representante del gobierno federal en aras de darle más más tema a este punto y que nos interesa que nuestro municipio Donateca tenga siempre una visión de progreso una visión de transformación estamos no olvidemos algo muy principal tenemos ocho ejidos en nuestro municipio y una comunidad que la hemos estado olvidando una es la comunidad de San Gaspar que es el que tiene también un concepto muy amplio en ese aspecto de regulación y de participación y nosotros como gobierno con fundamento en el artículo 27 de la constitución en relación al uso y destino de tierras y al 115 que le compete al presidente en esas facultades de uso gozo y disfrute que se tiene de tierras viviendas y parcelas en nuestro municipio es la idea como la que hemos estado estableciendo con el maestro Carlos establecer una ruta de regulación una ruta de socialización y algo muy principal que lo mencionaban los compañeros es acercar al gobierno a la autoridad la autoridad al gobierno y el gobierno al pueblo en esas dos vertientes ¿por qué motivo? porque la gente está acostumbrada a que el gobierno somos represores o que el gobierno regularizamos pero no está acostumbrada a ser un gobierno del pueblo un gobierno que esté cercano a esa comunidad y en esa ruta en la comienda que me encargó el señor presidente de mediar los conflictos y los temas de nuestro municipio nos hemos dado la tarea de visitar las comunidades agrarias de visitar los diferentes liderazgos sociales y algo muy principal visitar un corredor Santa Paula Puente Grande como zona de encargo del presidente para darles una certeza jurídica y por lo menos darles una ruta de que en este gobierno se va a establecer un mecanismo de primero de socialización segundo de información y tercero apegado al 115 de resultados como lo que tenemos en puerta en el próximo informe del presidente esa es la ruta que nos ha tocado hacer a nosotros en coordinación porque es la obligación de todos y cada uno de ustedes acercarnos como gobierno a través y con nuestros donantes gracias presidente gracias presidente ah perdón legislador si no ni el señor bueno si me lo permiten me da mucho gusto que nos estén escuchando algunos saben yo fui presidente elegido de Tonalá y como presidente me enfrenté a algunas cosas hay algunos secretarios que tienen la voluntad de entregar sus parcelas para que las empresas que tengan las personas pero nos enfrentamos a algunas cosas que la verdad a veces nos complican uno de ellos es poder lograr tener una convocatoria algunos no se si tengan conocimiento el primer paso que nos enfrentamos es que los padrones no están actualizados si no tenemos un padrón actualizado no podemos llevar a cabo una asamblea de formaciones especiales y no tenemos que tener dos terceras partes para poder convocar ese es el primer paso que a veces nos tardamos hasta cuatro meses de poder llevar a cabo una asamblea de formaciones especiales ese es el primer paso que nos enfrentamos la siguiente poder registrar y llevar a cabo la asamblea pues se requiere de un mes de anticipación para convocar a una asamblea de formaciones especiales y una más en buscar cómo registramos y cómo nos ayudan inclusive ahorita tenemos un pendiente en el ejido que estoy yo porque ahí llevamos tiempo se puede registrar un acta porque a veces nos piden trámites que a veces se nos complican un poquito más creo que ahorita tenemos la situación nos están pidiendo un acta de acta simple en donde las personas que adoptaron dominio pleno tuvieron que haber autorizado por una asamblea simple anterior a la formal para que estuviera autorizado ese dominio pleno son cosas que como ejidatario yo veo que tenemos que mejorar en cuanto a los tiempos una vez registrada el acta nos tardamos ocho meses con dominio hasta nos vamos a tratar el proceso tan y medio para poder obtener el título de nuestras pasiones si bien nos va nos tardamos hasta un año y medio que lo que me gustaría como ejidatario que vean las maneras como aportamos tiempos porque si nos enfrentamos en muchos problemas sobre todo en la historia nacional en la propiedad agraria que ahí nos atoramos con los mismos detalles si ven a bien me gustaría crear una ruta y ver todos esos detalles para que como ejido pues si nos sirven a tener eliminar esos detalles y lograr pues que la gente si tenga sus títulos de propiedad les cuento bueno si me preguntan respecto a esto no no perdón gracias para ir desohogando me gustaría si es bueno el tema de las asambleas de formelas especiales pues bueno el tiempo para te invocarlas no se puede modificar porque es por ley es un mes para la primera como cartón y 20 días para la segunda divulgatoria en caso que no sea con respecto a la actualización de los padrones pues con gusto nosotros como propiedad agraria tenemos ya la propiedad de ley y el reglamento para asesorarlos para poder para que la asamblea pueda actualizar ese padrón no nada más su padrón sino su reglamento interno porque hay reglamentos que datan desde hace 20 años que aunque la ley no ha cambiado suficientemente ya quedaron muy soleros con gusto lo hacemos con gusto como te lo platicó el presidente cuando estaba electo podemos poner una oficina móvil un ouro aquí para ayudarlos y asesorarlos que no se muevan hasta Guadalajara porque no nos puede quedar lejos y aquí cada 15 días estamos asesorando para poder llevar a cabo sus asambleas y los trámites que tengan ante la Procuraduría Agraria ante la misma con agua y ante el resto de hecho antes teníamos este visitador que no se nos abajara a veces ya no lo tienen en este momento no lo tienen vuelvo a ofrecer el servicio de módulo de la Procuraduría Agraria también eso sería excelente tenerlos aquí cerquita en casa además de lo que los compañeros comentan es importante preguntar que nos permitan ir caminando por ese dato y viene la obligación por parte del pleno de la actualización de los planes parciales de la situación urbana hay lugares donde ya no se impacta hasta los atlas de riesgo hay zonas inundables es realmente muy complicado para el gobierno muy complicado para los ciudadanos y también para los índios y el caso de la zona sur tanto de los puestos de San José de Pérez creo que es importante ir viendo cómo vamos resumiendo problemáticas de esa naturaleza cómo vamos también en la parte es un asunto a revisar para el informe del equipo de Torrego y el depurador de cómo podemos caminar esa parte y también cómo generamos seguridad y certeza en algunos espacios públicos obviamente el presidente tiene el interés de relacionar algunas inversiones que no podemos hacerlo porque no hay esa condición que nos estén atorados en el equipo de Torrego y también para concluir es importante priorizar todos esos polígonos y los principales porque hablando ya de movilidad y de conectividad aparentemente aún cuando ahorita por ejemplo en el equipo de Torrego está que podría con el equipo de San José Tateposto aparentemente aún cuando no hay mucha construcción de vivienda ya hay una comunidad y no hay avenidas casadas no hay por dónde en un futuro tenemos que resolver los problemas de movilidad y eso sí es una parte importante que tenemos que ir definiendo para ir recuperando ese espacio público en menos de las realidades que nos permita también generar la certeza y la seguridad en lo que se está haciendo pero sobre todo lo que ellos han comentado es falta elegir el torneo plan es importante considerarlo a lo que se puede en el marzo que no hay en el marzo que no hay en el marzo que no hay en el marzo bueno aunando en ese tema las posibles nuevas regularizaciones que hagan los equipos o su parte a través de sus abogados particulares y la procuraduría de la área tiene que participar en la regulación del acto público siempre tendrá que ir acompañada del dictamen de impacto urbano de parte del ayuntamiento que evidentemente va de la mano con el plan parcial si no va ese dictamen con el visto bueno del ayuntamiento en este caso don Alar nosotros estaríamos imposibilitados para asistir a la salud de la familia de las asociaciones aunque la convoca esa parte tenemos que estar bien en clara ustedes no están de acuerdo con esa posible regularización o sea es un momento que tiene que ir acompañando a la asociación de la asistencia de la salud y si lo decimos a algunos que van asesoría necesitamos este dictamen de impacto urbano que no afecte al plan parcial o que afecte o en qué sentido afecta al plan parcial es el problema que tenemos ustedes lo saben anteriormente en las organizaciones que no todos en los sitios del estado que no se cuenta con ese dictamen porque el dictamen se limita simplemente a la oficina que dice si estamos de acuerdo y provocamos más conflictos en la zona de los que ya se tienen y esa nos deja además que la ciudad crezca de manera ordenada que tenga los servicios públicos suficientes y que no le compliquen la vida a este dictamen y a que sigue y a que sigue que no heredemos problemas que la gente no sufra que no llueva y que estallen inundaciones porque están en los asentamientos humanos a los que ya regularizados pero mal planeados y sobre todo el orden precisamente para resolver temas sociales pero que se ven en los que en los temas sociales pongo un ejemplo en el estudio de la sala de la tarde al estudio de lo que es malecón cuando el estado hace la obra en malecón entre las viviendas quedaron enfrente quedaron espacios ahí y que bueno pues alguien se acuerda con la vida y le dieron esos espacios tratando ingresos a muchas viviendas todo ese parque de un malcón insisto quedó un espacio y nos generaron problemas sociales les trataron ingresos a muchos vecinos del frente dejaron todos andadores y la gente viene en la casa pero desafortunadamente pues no logramos pues de cara a nivel ese espacio eran buenos y varias manzanas que tenían en el frente específicamente lo que es el domo hay un nuevo que alguien generó el problema y no logramos en la casa que ya no estuvo ingresando en la casa la gente ¿el mandador es de momento ya? la intervención es más de consultas para los próximos trabajos es preguntarle si ya tienen algún diagnóstico de las condiciones en que se encuentran con la ley de los seguidos yo recuerdo que estuve trabajando con el seguidor de los seguidores con el liderazgo cíclico y Coret en su momento hizo algunos levantamientos de lo que es el ejido la TEPOSCO para llevar a cabo o migrar a los ciclos de propiedad o a las estructuras este la pregunta es si Coret dejó algún trabajo avanzado en ese sentido o tenemos que empezar de cero o como empezaríamos para nosotros saber desde donde vamos a partir y si vamos a trabajar con el profe Carlos o lo que es la común va a ser un procedimiento distinto porque la común actúa en base a una ley de la administración del estado que no atiende temas de ejidado entonces saber cuál va a ser la ruta o si no pueden apoyar con un programa de cuáles serían los pasos para seguir para orientar a los inquietarios o a los ciudadanos para este proceso esa sería la primera pregunta y la segunda sería si este también lo vimos que existe en ocasiones la voluntad de los ejidatarios para proceder y llevar a cabo esta migración pero sin embargo también existe ejidatarios que se oponen y que nos llevan o nos arreponen a los juicios a las demandas a la interrupción a los amparos y que de ahí ya no podemos avanzar y ahorita lo comentaba que si no existe hay un anteasamblea pues esto no vamos a poder avanzar muchos de los procedimientos inclusive se vivió en el centro universitario que existían los amparos y ahí no se dejaron o nos interrumpieron que no nos dejaron avanzar y se atoró se fue por muchos años y que eso también no si eso cómo lo vamos a poder explicar nuestro trabajo o si vamos a ver alguna situación legal que nos permita continuar con los trabajos y por último aquí está mi compañero de patrimonio municipal pedimos el apoyo a través de ellos lo que son las propiedades municipales que nos dejaron sin documentos que pudiéramos hacer un alto trabajo para poder titular o titular esas propiedades que son del municipio que en los actividades tenemos un acuerdo en el Jalisco que todo el público no es propiado en el municipio que se denunció por el municipio y una fracción del pueblo con el paso de un reconocimiento a una persona que ponía la liconza y que ahí un contrato de la liconza que se le dio un derecho que no lo correspondía porque no se compró un contrato que le daban un comodato de liconza y no un comodato para una calidad de vivienda esas serían las tres gracias Jesús como titular de patrimonio municipal tienes una relación de los bienes del ayuntamiento las propiedades que falta regularizar que tanto son 304 propiedades que aún no tenemos algún documento que nos evite como propietarios que ver cuáles si fueron asignados por parte de una actadura de la sociedad social pues tendríamos que ver el instrumento jurídico ¿por qué? porque la ley no permite que a un gobierno se le asigne en una asamblea pero también tenemos que ver la forma de cambiarlo sobre todo yo te voy a encargar y que bueno nos tocaba también la regidora ver la posibilidad la siguiente semana o no se comparte bien de los responsables que lleven que lleven la información donde esté el riesgo de que están saliendo dueños y queriéndose apropiar de propiedades que no son particulares lo que está traemos loma dorada traemos la jalisco traemos ¿dónde más traemos señal? loma dorada es una muy fuerte viendola ahí vendiendo para poder tener nosotros si de un rato salen por otro lado con temas legales tenemos santa pabla presidente tenemos santa pabla presidente no hay ningún problema con su ven es el presidente coordinador de la mesa muchas gracias miren para nosotros es un gustazo que la mesa agraria esté de manera viva y presente en un municipio déjenme decirle digo no no me toca a mí presumir la profesora delegada de ese dato y que me toca presumir pero es la primer mesa que tenemos con los municipios y ya causaron envidia ayer entregamos escrituras y pítulos que los municipios apropan y tu colega el presidente dijo oigan yo quiero que lo traigan para acá es muy benéfica para aclarar y sobre todo para evitar ya más irregularidad dentro de la irregularidad me hizo tres preguntas regidora me comentaba de los de los trabajos que estaban pendientes particularmente en San José Tateposco y ese tenemos dos acciones registradas las estamos ejecutando y quedan pendientes de igual manera en la colonia Jalisco desde que esta administración tomó tomó rindas del ayuntamiento nos pusimos en contacto bueno desde antes el presidente nos visitó tanto la la corporalía del ramo nosotros para ir solventando los temas de irregularidad en tonalá nos pusimos a la orden y a la disposición y a revisar los temas el grupo en el síndico y el equipo que en ese momento estaba en la dirección de regularización estuvimos revisando en primer lugar todos los temas de expropiación que tiene el instituto particularmente el tema de la colonia Jalisco estamos en un programa ya en este 2022 algo que llamamos liquidación de expropiaciones en la que hacemos un barrido un barrido porque mucha de la gente que está ahí no ha venido a contratar con nosotros y dice para qué contrato me vas a cobrar el predial me vas a cobrar esto y se vuelven más irregulares dentro de la irregularidad entonces si tenemos un procedimiento jurídico para llamarlos o para hacer la reversión en favor del instituto porque nosotros pagamos el suegro en esa revisión si mal no recuerdo nos acompañó el profesor Carlos y el arquitecto Juan José para precisamente que revisáramos los puntos de conflicto en este caso hay varios espacios públicos que deben ser en favor del ayuntamiento y no es ninguna sorpresa que muchos ya están invadidos que es lo que tenemos que hacer regularizar a través del instituto junto con la COMUR y hacer la entrega al ayuntamiento de esos espacios en primer lugar en segundo lugar al hacer el barrido y llamar a toda la gente que tiene años y años y años de no contratar de llamarlo a una dos y a la tercera vez si no hacemos la reversión de sus espacios y entregarlos de alguna manera al ayuntamiento tenemos que entregar todos los espacios públicos obviamente a solicitud del señor presidente de manera gratuita llana en favor del ayuntamiento y también tengo que entregarle las realidades para que junto con el patrimonio municipal cerremos esos polígonos puse de ejemplo la colonia Jalisco pero está mejor que lo que tengamos usted dijo que dejamos los trabajos pendientes déjeme decirle que el año pasado nos pusimos a trabajar con la gente que tiene que ver con la regularización encabezada por el por el síndico municipal y ya tenemos el mapeo tanto de lo que es expropiación solo propio del instituto como donde participa la COMUR traíamos algo así como 300 320 colonias algunas declaradas formalmente regularizadas hace muchos años que es donde podemos participar pero ahorita paso a ese paso entonces ya tenemos los trabajos listos por una cuestión técnico administrativa no se dio o no se concluyó el trabajo aparte que la administración entró en octubre los acomodos ciertas cosas no se dio porque el programa federal cerraba finales de octubre noviembre ya no pudimos beneficiar en ese momento al municipio de Panagá pero estamos listos para eso y me da paso a la segunda pregunta si vamos a trabajar con la COMUR como bien están diciendo los trabajos de los ejidos nosotros no podemos entrar al suelo social porque no lo prohíbe simplemente la ley nuestra regla de operación si nos permite cuando ya adoptan el dominio pleno cuando son pequeña propiedad cuando son ciertas características dentro de la nueva política nacional del suelo que salió el año pasado promulgada por nuestro secretario Román Meyer y ejecutada por el director general de Piracheta pues nos está obligando a que buscamos todos los suelos posibles para que saquemos a la gente de la regularidad ¿cuál es uno de los suelos posibles? perdóname el suelo que tiene el suelo que tiene Jalisco a través de la ley de regularización y titulación de precios que aquí tenemos actores muy importantes que fueron diputados y que tuvieron que ver con esta ley ante los decretos que nos permite como gobierno federal adherirnos a los trabajos que está haciendo el municipio en favor de la gente que está en zonas irregulares nosotros no hacemos el trabajo el instituto no hace el trabajo que hace la común es una facultad plena y 100% que tiene que llevar a cabo la comisión municipal de regularización si nos pueden invitar a la mesa con voz así lo dice la ley y en un momento dado si ustedes lo quisieran hasta con voz y voto pero no es necesario si nos invitan a la mesa nosotros nos vamos enterando de de cuántas colones hay en qué condiciones están y promover que a tales o cuales colonias podamos ayudarles nosotros en trabajos técnicos si lo podemos hacer en registro por la relación que tenemos bueno nos acompaña el maestro Eric Tapia mandó un mensaje pero tenemos muy buena relación con él para ir registrando ciertas colonias que les faltaba X o Z al adherirnos a estos trabajos que hace la común no venimos a competir no quiere decir que el ayuntamiento ya no va a entregar artículos solo escrituras podemos entregar títulos y escrituras a la para si lo hicimos en Zapopan ayer cuáles son los beneficios que podemos trabajar a una velocidad un poco mejor de lo que está trabajando y respetuosamente lo digo tanto la común como la dirección de regularización y poder ayudar esa es la primera que podemos sacar escrituras si por ejemplo estaba diciendo el profesor Carlos tienen 300 títulos y no lo dudo deben tener muchos más ahí se abren varias vertientes una de ellas es que esos títulos la ley si me equivoco me corrigen le prohíbe nombrar beneficiarios porque eso es un acto de un federal público nosotros si podemos acceder como órgano regulador a que esa persona de una vez nombre a sus beneficiarios y para que cuando fallezca pues ya tenga que heredar y no vuelva a caer en la irregularidad son pequeños ajustes que le hacemos en favor del ciudadano protocolizamos el resolutivo que nos da la común no hacemos nada por nuestro propio pie en el suelo propio si podemos trabajar en el suelo que es propiedad privada y que está haciendo el trabajo la común nosotros nos adherimos a estos trabajos y una serie de cosas más tenemos radiografiadas si mal no recuerdo y déjenme si me lo permiten presentarles parte del equipo Insus que tiene mucho que ver y que conoce el trabajo de Tonalá tenemos a Susi que es la directora de operatividad que es la que trae un equipo de 25 gentes que sale a trabajar en campo a levantar los contratos a verificar y todo dentro del Insus el licenciado Jorge Alfonso Carrillo que es el director jurídico del Insus que junto con el síndico el secretario la secretaria le da la formalidad a todos los procesos como los convenios de colaboración de adhesión que debemos tener como instrumento político por fuerza para poder trabajar en el ayuntamiento y el arquitecto Diego Brautigam que ya se presentó él es el encargado de la escrituración en el estado de Jalisco o sea en la columna vertebral nos falta el técnico pero porque tenía mucho trabajo ya no lo quisimos traer para acá en la columna vertebral del Insus que tiene que ver con los trabajos del municipio entonces si estamos listos si si mal no recuerdo sucia ayúdame teníamos 1200 escrituras para otorgarle al ayuntamiento hace 15 días que estuvimos en oficina central señor presidente y tenemos cartera para 2000 escrituras este año para para el municipio de Tonala si ustedes ya tienen títulos y hay algunas que están rezagadas y nosotros podemos entrar a través del programa del plan que bajamos un subsidio y en el segundo semestre podemos entrar al PMU que otorga dinero en favor de la ciudadanía hasta 8 mil pesos por cada ciudadano beneficiado para sus gastos de impuestos como lo que es el predial lo que le cobran hasta 8 mil pesos pero va a entrar en el segundo semestre la cartera de ese programa pero en el primero tenemos 2000 escrituras listas para tonal al presidente para que en cuanto diga la dirección de regularización o usted bajo su indicación podemos trabajarlas sin mayor problema y yéndonos a la par en el trabajo de la Comur junto con las expropiaciones al desello de los barridos entregamos de una vez los espacios públicos a favor de entregamos las vialidades y vamos cerrando polígonos identificamos cuáles son los que no contrataron en un momento dado se los entregamos al ayuntamiento para que esos suelos o esos terrenos o esos lotes tal y como lo hace la ley de regularización que marca 6 meses y si no pueden ser propiedad puede ser que ese suelo yo lo pase en favor del ayuntamiento y se queden con la totalidad del polígono entonces también ofrecimos el año pasado poner una oficina aquí junto con Procuraduría junto con el RAN para facilitar los trabajos tenemos que entregar y podemos trabajar de manera rápida tanto operativa técnico y administrativa y ya no veo creo contesté espero que contesté lo que preguntó pero sigo a sus órdenes y estamos a la orden gracias 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 si nada más quiero para que se unen si solo recordar el texto usted la conveniencia siempre yo estoy encaminando el tema para poder darle la formalidad y el derecho que es el convenio perdimos el cierto si por esa cuestión ah perdón y si pues tengo la fortuna de darle forma en legislativo a la que es la medida de la organización pero si hago un solo importancia en caso particular de toda la de la necesidad de tener socialmente la certeza jurídica pero también fortalecer la signa municipal a través de la juventud es el impuesto del municipio y que bueno de esa parte también cumplimos lo que por ley no se olvida la ley de la signa de la signa del estado que deben empalmar todos los bienes y malos del municipio por esa razón también lleva ese objetivo de darle fortaleza a la signa municipal y por lado de la propiedad agraria no sé si se puede explorar la posibilidad en virtud de que algunos ejidos perdieron pues ya fue creado el ejido demostrando las situaciones de hecho que ya son acertamientos urbanos y que muchos los ejidiatarios ya ni los que tienen cuenta catastral nadie nos paga una cuenta catastral y obviamente no que nos conviene que si esa persona nos paga una cuenta que hoy ya son cien cuentas catastrales nos ayuda a fortalecer las ciencias municipales y insisto pues en el sentido social por esa razón yo creo que el caso particular de tonalara va a ser el caso de muchos ejidos en todo el país que podamos explorar de tonalara de tonalara que puede tener una ruta en donde se demuestra a pesar del municipio y de los particulares que son adquirieron de buena fe ya son negociadores públicos durante existentes y que el municipio demuestra que ya son asimilados ya tienen todas estas necesidades que el municipio obliga obviamente adoptar servicios públicos a que cumpla el municipio pero si no tenemos una reducción al pago de impuestos entonces esa parte creo que vale la pena jurídicamente ver en el tema agrario como podemos hacerlo y eso no va a ser un caso particular como el país y eso violó mucho el municipio el tema escenario y violencia bien Presidente bueno suvenido este contestando un poquito a lo que dijo el señor síndico tiene razón fue parte de lo que no pudimos acceder al beneficio para tonalá y la porque era la versión 20-21 nuestra regla de operación nos marca que deben ser actualizados si mal no recuerdo tenemos ya lista la versión 20-22 este para que se formalice el documento el instrumento político correcto de hecho ya está en manos con el profesor lo hemos estado viendo ya lo tiene ellos ya pasa con el su visto bueno de acuerdo eso eso es en cuanto al convenio para que se revise y este aprovechando el uso de la voz también tenemos disposiciones en Zalacatán en Tetlán y algo que comentaba el regidor Osvaldo y comentaban de los espacios públicos que le pertenecen o pertenecían a la Comisión Federal de Electricidad a Ferenales en este caso a Pemex cuando dejan de ser suelo específico para esas para esas instituciones nosotros podemos desincorporar entonces regidoras hay que estar listos en cuanto nosotros veamos como ustedes vean que por ejemplo Pemex deja esos ductos o como el caso de las líneas de alta tensión que tenemos en Zalacatán podemos desincorporar es un suelo nacional y pasa a formar parte de lo que es el suelo nacional y nosotros podemos desincorporarlo en favor del ayuntamiento y con la indicación obviamente es todo un proceso siempre y cuando no sea servido el paso si así es hay que revisar pero a lo que voy es que no lo dejemos no lo dejemos ahí ya tenemos instrumentos junto con la Procuraduría para que podamos acceder a ese tipo de suelos con sus demoles siempre y cuando si yo vas a comenzar la segunda parte del cívico bueno en ese aspecto pues habrá que estudiarlo particularmente los casos porque la ley es muy clara a veces muchos asentamientos humanos están déjate parcelas están todos en los comunes y si o si le tenemos que cambiar el destino si o si le tenemos que cambiar el destino porque no podemos en asamblea tenemos que cambiar el destino a parcela porque no se le puede cambiar a saludo y no se le puede a parcela asegurar la parcela y luego la adoptar estamos hablando de que son un año año y medio la asamblea pero el registro ni siquiera le completa la delegación de la oficina central de la califica y ahí estamos y vemos este como son varios casos cada uno tiene su particularidad eso tendríamos que crear una condición para ver esos puntos en los nombres en la salida no con varios puntos aquí como lo acaba de mencionar César yo creo que la tarea más importante o el problema que tiene Jalisco en general no es con nada es en Jalisco en sí la regularización entonces el estado haciendo una crisis y el principal problema están los ejidos versus situación jurídica para llegar al dominio pleno yo vengo de oficinas centrales llevaba todos dominios plenos de la república entonces tiene su particularidad ese trámite o todos los trámites a veces lo contestando la pregunta que dura un año año y medio y a lo mejor le echan la culpa a la delegación que trabaja en México depende de ese trámite de México exclusivo no es de la delegación por eso es que se tarda un poco entonces sí lo principal es ver la situación jurídica de elegido tiene que ser la autorización del dominio pleno primero en la asamblea a lo mejor no están en parcelas hay que hacer un cambio de destino a lo mejor van a ser títulos solares o sea primero ver la situación para poder sacarlo de la propiedad social a la propiedad privada entonces si no tenemos bien como está la aplicación no vamos a poder llegar al dominio pleno digo ya como bien lo dijo compañero es la primera mesa en este municipio igual yo me llevo esta tarea una vez que estén ingresados los dominios plenos yo tocaré puertas a las oficinas centrales para que nos apoyen yo estoy de acuerdo en que ya la zona urbana ya rebasó elegido totalmente de acuerdo no se pagan impuestos los aliatarios no le pueden vender a un particular porque no tienen un título entonces es un tema importante que yo estoy tocando en oficinas centrales no depende de la delegación depende de oficinas centrales pero si empezamos con este municipio yo creo que va a ser el pionero para todo Jalisco que es donde hay mayor cualidad entonces igual tomando nota me llevo los padrones checo los nueve ejidos y las dos comunidades para poderse los total para que puedan de ahí empezar a depurar y ver cuáles cuáles son legislatarios cuáles ya no para que se puedan ayudar a las asambleas en como pueden tomar la cura entonces si es importante yo creo que si no se si convocar a los presidentes ver yo me comprometo a sacar la información de estas nueve ejidos dos comunidades a ver como estamos sus padrones pero si para llegar al dominio pleno lleva un proceso inmenso y yo tocaré puertas de las oficinas centrales una vez que estén ingresados o sea si no están ingresados pues no podemos llegar al dominio pleno es importante cargar para legislativo reformar de la ley no digo es un tema de las oficinas centrales pero a la mejor ya explicándole el apoyo del presidente de la procuraduría o sea podemos ir en conjunto para que se pueda dar la liberación y la inscripción de esos títulos entonces ese es el mayor problema yo sí los invito que hay que ver primero la problemática de cada vez cómo está a lo mejor ni está emparcelada hay que hacer un cambio de destino igual es un tráfico que se lleve en el registro con autorización de vecinas centrales también entonces es ahí donde viene por retraso bueno agradecerles de nueva cuenta la presencia y muy honrados de ser la primera mesa de esta naturaleza creo que en lo corto se arreglan muchas cosas y se clarifican con más agilidad los temas en tonola tenemos una problemática prácticamente en la zona centro que nos genera una presión social y una presión de demanda de suelo es muy importante la demanda de vivienda es tal y es general en todo el estado pero estoy hablando de un juicio de amparo por ahí que tenemos ordenada una suspensión en el ejido la propiedad agraria o la propiedad agraria de Rosario hay una suspensión estoy hablando más o menos para ubicar el polígono en lo que sería Nilo Nilo Rosario la comunidad de Rosario es Loma Dorada pues prácticamente Loma Dorada y lo que sería aquí la avenida Donaltecas entonces bueno es un polígono que prácticamente está en el centro de la zona metropolitana de hoy día ¿por qué me permito hacer este comentario? porque conocemos que los procesos judiciales de repente pues son un poquito complejos y más la naturaleza pues del sitio sin embargo lo que va de la administración hemos tenido ya dos manifestaciones de estas comunidades porque son comunidades muchas de ellas que tienen ya 20 años de asentados o más y pues nosotros no podemos dotarlo de ningún servicio porque por las características que tiene pues no podemos invertir ningún recurso federal estatal ni municipal porque incluiríamos en responsabilidad directa de la misma manera toda esta gente pues cohabitan ahí de alguna manera muy irregular con descargas evidentemente irregulares con un tema de vulnerabilidad urbana muy grave y pues evidentemente con una situación hasta de seguridad integral grave ¿a qué me requiero? o sea al no tener calles adecuadas al no tener un sistema eléctrico o de iluminación más o menos aceptable a pesar de que están prácticamente en la zona centro del municipio pues tienen un tema de inseguridad más grave que el resto de muchas zonas que podríamos decir que los polígonos de vulnerabilidad son altamente vulnerables pues estas aunque no sean en esos polígonos de vulnerabilidad resultan ser altamente vulnerables entonces sí me gustaría yo sé que esta mesa pues por muchos nos veríamos rebasados a lo mejor de enfocarnos a este tipo de problemáticas pero de parte de la Secretaría ya que nos ha tocado atender a estos grupos y bueno sentir la necesidad de estas comunidades sí dejarlo en la mesa de que es una una prioridad para el alcalde yo de hecho se lo comenté pues tratar de desatorar estas suspensiones que no le favorecen un año yo creo que si se determina finalmente de quién es o quién puede tener el tema de posesión de propiedad y se puede y no hay este tipo de problemáticas creo que sería mucho beneficio de las comunidades que consiste a ver abogados no sé si me puedan ayudar una suspensión agraria elegido el señor del Rosario hay por ahí una suspensión dictada y en el del país 7 que notifican al municipio se abstenden a hacer movimientos es decir de organizaciones de confusión de ir a la fecha de generar cuentas de con la licencia de confusión y está suspendido son verables inicialmente los 18 polígonos han ido quedando 11 polígonos y más no recuerdo pero el particular elegido ha ido resolviendo con algunos particulares de tal manera que la primera la verdad le ha ido conseguiendo dichas suspensión parciales ¿qué es lo que pasa que libera por ejemplo sobre el río Milo a grandes empresas como de concesionarios de autos digo para no dar especificaciones o cadenas comerciales o algunos eso de repente ya no está en el polígono lo liberan y supongo yo lo venden y todo lo demás sigue estando suspendido entre esto pues grandes asentamientos humanos que ya tienen 20 años de estar ahí asentados y a ellos los dejan en la indefensión total inclusive parte de estos desarrollos vierten como si fuera una parcela sus aguas residuales o pluriales hacia estas comunidades generándoles un tema muy complicado y hemos tratado de entrar pero a veces por la misma suspensión pues nos limita mucho a darles el reconocimiento de afectados entonces si es un tema muy sensible de verdad cuando vienen las personas uno se da cuenta del nivel de vulnerabilidad que tiene si es lastimoso entonces bueno yo entiendo que a veces pues por intereses evidentemente esos terrenos ya hoy valen muchísimo dinero 15% del territorio y el 15% el 15% es urbano si me permite prácticamente me permite si me permite Mauricio Valderas para ir a su del saludo público de la CEDAR tengo entendido que hay que ver bien el tema porque tengo entendido que la comunidad indígena del Rosario como tal no cuenta con resolución donde se reconozca titula los bienes comunales por lo tanto su personalidad jurídica está en el derecho es decir puede ser una comunidad de pacto de hecho y más no de derecho entonces ahí radica el problema hasta donde yo tenía conocimiento no hubo un procedimiento de RTBC en su momento lo llevó un tribunal agrario el 15% por competencia en aquel entonces pero hubo efectivamente una resolución denegando el reconocimiento y titulación de bienes comunales el amparo que hoy me dicen la suspensión no sé qué tipo de suspensión sea sino definitiva provisional creo que ya debería de estar superada debería pero no lo sé no lo sé porque más bien el político de aquí no sé si tenga por ahí el conocimiento exacto porque se me hace muy antigua para que siga vigente ahora esa es mi pregunta concreta otra recordemos pues con los que somos abogados que la suspensión cualquier suspensión que se otorga es siempre cuando supe sus efectos mientras no contravengan disposiciones de orden público y el orden público lo da precisamente la naturaleza de este problema que nos trae en esta mesa agraria que es la regularización entonces puede desde mi punto de vista claro sin ver ni analizar definitivamente sus alcances eso lo impediría que el municipio otorne los servicios básicos porque son de orden público yo creo yo creo que cualquier juez no tendría ninguna objeción ni mucho menos de iniciar un incidente de violación a la suspensión con responsabilidad para ustedes como municipios si dotan del servicio público necesario para esa comunidad de facto no hablo de segregar de incorporar a su patrimonio propio pero si de otorgar esos servicios públicos que son repito recalco de carácter público contra las cuales no vean ninguna suspensión ni siquiera definitiva sea cual sea ahora hay que revisar bien todos los alcances y sobre todo la vigencia que del 90 para acá yo creo que ya está superada o ya cambió el estatus jurídico no sé si gracias gracias con el respeto al tiempo a todos para que ellos tengan oportunidad de trabajar sus temas para terminar por la parte de tonalá miguel que nos platica de ese tema de la comunidad indígena en el caso presidente la suspensión que existe no es un juicio de amparo viene de un juicio ante el tribunal agrario donde en el 2007 se les otorgó una suspensión para efectos de que el municipio no otorgara ningún tipo de permisos de urbanización diferentes a desarrollos urbanos en este caso esa es la suspensión que tiene el tribunal que está vigente desde el 2007 si mal no recuerdo 97 perdón sigue vigente esa suspensión cuando hablan de que ha habido algunos polígonos o áreas que se han ido segregando es porque la comunidad indígena ha hecho convenios en lo particular con otros particulares que tienen escrituras y han hecho un convenio de transacción donde han dejado de lado esa parte que era parte del conflicto agrario lo dejan de lado y como tal queda fuera de la suspensión no ha hecho la comunidad no ha hecho ninguna titulación a ningún particular sino únicamente se ha desistido de esa parte del juicio por eso es que en este caso si han caminado algunos de ellos pero la suspensión está dentro del juicio agrario en su momento si los tramitaron en aquellos años no les prosperaron a nosotros no nos prosperaron si pero son digo no son recientes son cartas desde aquellas excesas lo que podemos hacer también es revisarlo puntualmente y proponer una posible conciliación para que se creen convenios que se puedan elevar a hacer la sentencia y el sectorial podamos destrabar el conflicto pero si yo me creo que los secretarios lo vemos particularmente para poner una salida porque evidentemente los comuneros de hecho nos van a tener una buena prestación a la larga que es lo que consiguen los particulares la regidora este y termina la el señor mañana nada más como una solicitud había platicado el tema de la presa de la Rusia con el licenciado César que es un tema también complejo por parte de el ejido porque hay una asentendida irregular y es parte de lo que se nos indica en el lado sur entonces ver la posibilidad de cómo podemos resaltar la presa de la Rusia si todavía si es parte común del ejido poderlo revisar con ustedes para poderle dar seguimiento a ese tema porque si la podemos rescatar si es patrimonio federal y podemos rescatar a la eso nos podría solucionar en gran parte el tema de las inundaciones en esas colonias alerañas a la presa de la Rusia del bordo de lo contrario si podríamos hacer un plan de reubicación presidente una vez analizado y trabajado en una mesa poder hacer un tema de reubicación de las familias porque si no podemos rescatar la presa de la Rusia lo veo muy difícil que podamos resolver el tema de inundaciones y de la pérdida de patrimonio familiar de esas viviendas entonces si tendríamos que hacer un procedimiento de reubicación y trabajarlo con el ejido y trabajarlo con la responsabilidad real muy bien gracias por último el regidor Mañal presidente gracias agradecerles a esta mesa la oportunidad de plantear todos estos asuntos quisiera sugerirles respetuosamente que pudieran permitirnos seguir colaborando de manera conjunta presidente ha sido muy puntual en distintas reuniones de que aceleremos distintos procesos de regularización como ven cada quien traemos temas distintos que podamos todos mis compañeros que me han antecedido un uso la voz priorizar todos nosotros lo que es conveniente en nuestra óptica social política territorial incluso por la misma presión urbana que tenemos manifestarles a ustedes una reunión posterior posterior si me lo permites por tu conducto hacerles saber cuáles son las posibilidades que se tienen y por el otro lado todos estos temas no van a caminar si los grupos agrarios no están tienen una constante colaboración con nosotros sería muy importante presidente solicitar de manera más amable poder tener una reunión con los grupos agrarios para expresarles los beneficios que ellos pudieran tener al ir quitando problemas añejos que se tienen en colaboración con el municipio y obviamente con esta mesa agraria para que nos permita de manera colaborativa trazar una ruta muy clara como recomendó a mi compañera regidora un programa de que sí y que no podemos hacer para poder avanzar con velocidad ni entretener los hoteles ni entretener los compromisos que el gobierno que puede tener y eso nos permite avanzar y por el otro lado la común que fue su parte de nuestro cargo junto con mi compañera presidenta poder ver qué sí podemos hacer con ustedes también para darles la seguridad a esa parte y no generar distorsión para que podamos avanzar la participación y gracias por la oportunidad presidente y a mi al contrario gracias por la invitación a los delegados ahí en el punto digo simplemente yo visualizo dos rutas muy claras creo que nos queda la tarea aparte de agradecerles la disposición a poder trabajar en este tema de la recuperación en el municipio una ruta lo comentaba el arquitecto es lo que ya viene avanzando la común y lo que ya se va en la región una obra muy clara que esta mesa puede avanzar en lo que ya se tiene trabajado y poder dar resultados de manera pronta y la otra es la ruta política que creo que esa nos queda todavía para analizar cuál es la visión de cada uno de los ejidos cuál es el estado y la situación política de cada una de las comunidades y la otra que es que veo más compleja pero que tenemos que meternos a destrabar que es todo el tema de cada uno de los ejidos que existe en el municipio y todos los demás temas jurídicos que se han analizado aquí las extensiones y todo lo demás el tema con los ejidos en particular y todo lo que podamos ir trabajando en el tema jurídico que definitivamente es una lucha más compleja de la ciudad en cuanto a presidente y gracias por la oportunidad gracias nuevamente a todas a todos en especial a ustedes que son los responsables de lo que decir un inicio a la par con el municipio de la revalorización de los predios yo me quedo con un par de compromisos número uno en 30 días tener ya habilitada la oficina de parte del gobierno municipal para tener nuestra oficina de enlace de regulación de predios tal vez me gustaría en su momento y le voy a pedir a Carlos ver la forma cómo funcionar esa oficina en qué sentido no estoy hablando de personal y eso nosotros le entramos y podemos al menos hay un par de personas que estén de enlace cómo poder que las personas lejos de andar en un área y en otra área yendo a las oficinas que la gente cuida aquí es parte de facilitarle y motivarle a la gente desgraciadamente si realizamos pues la gente que no tiene la gran mayoría que no tiene su certificado es personas de bajos recursos que o voy a trabajar o voy a regularizar esto y si no voy a trabajar pues simple y sencillamente no voy a ganar este día y no voy a tener para llevar alimentos a mi casa entonces ya ustedes nos dirán yo le pediría al responsable de la Secretaría de Gobernación que nos ayudara ustedes lo platican cómo porque se tiene que respetar la autonomía de cada una de las áreas y aquí la gente no lo va a entender así pero es que ustedes que nos ayudaran a partir de con Carlos cómo funcionará esta oficina no sé si ya hay algún modelo en algún otro municipio del estado del país cómo funciona para tener un orden porque si no nomás va a ser un área o vamos a confundir va a recibir documentos y luego va a estar el peloteo espérame y luego vayan al área donde está Carlos y luego regresate y al final si hacemos un corte de caja en seis meses vamos a estar igual a todos yo le entro con todo gusto era un compromiso que lo hemos platicado César desde que antes de iniciar la administración yo en 30 días está lista la oficina ya ustedes nos dirán podríamos tener una reunión les podemos pagar la visita en la reunión para que nos digan cómo va a funcionar y poderla anunciar a la población de que es la primera oficina metropolitana de regularización de predios y puede ser modelo y paralelamente eso yo le muestro también a Carlos que se cite a los titulares de los nueve ejidos para tener la propuesta que hace el regidor Bañales de ponerlos también en el mismo canal de que es lo que pretendemos de manera conjunta la federación y el municipio para poder avanzar desgraciadamente como está en todos lados se politizan las cosas hay muchos o hay varios ejidos titulares de los ejidos que ya no es gente nativa de los ejidos que ellos vienen y es válido que vienen por otros intereses buenos pero que no cuidando las formas de las necesidades que tenemos aquí en el municipio entonces yo me iría en esas dos partes repito en 30 días está lista y equipada la oficina municipal y a tener la reunión no sé en un par de semanas platicar con con los titulares de los nueve ejidos estoy un momento muy de lleno con el problema que traemos en el ejido de Toroloclán que si hay hay mucho 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 ustedes creo que lo tienen registrado también allá con problemas pero poder caminar en el ejido de Tateposco también hay un problema añejo este en el que paquitonale que también hay disposición el ejido de Zalatitán que yo creo que el ejido de Zalatitán me atrevo a decir que es el ejido más urbano de los nueve está literal yo creo que ni el 5% de su territorio que tenían asignado como ejido está libre ya está totalmente humanizado y ha sido una molestia de la parte norte de muchos habitantes que pues que van y van y van y no camina nada en el ejido y por una firma y es un tema que la gente ya estamos en el 2022 y la pobre gente tienen 40 años y nadie le resuelve nada entonces hay una exposición en nuestra parte yo me voy con esa tarea nuevamente les agradezco a ustedes que nos ayudaron la verdad si ustedes no nos ayudan con lo que vamos a hacer yo el tema mejor ahí arquitecto no más para claro están listos para entregar o hay el presupuesto asignado para dos mil acciones de regularización para el municipio de Tonalá hasta ocho mil pesos está no bueno son dos programas está listo el primer programa que es el plan listo para que dos mil acciones que ustedes tengan de éxito universo en otros podamos acceder junto con los títulos y en el segundo semestre que inicia dentro de un mes más hay cartera para beneficiar directamente a las gentes pero para eso necesitamos revisar todo el trabajo que tienen que ya lo habíamos hecho el año pasado entonces en ese mes que usted está comentando nosotros ya podemos revisar el trabajo de hecho tenemos un grupo en el cual podemos trabajar ya podemos entregar o sea no podemos entregar tenemos listas dos mil escrituras para darle a lo que nos indica la dirección de regularización a través de la Comul y en el siguiente semestre podemos bajar recursos para otro tanto con gasto a particulares en el mes de regularización pero ya podemos ya estamos trabajando de hecho entonces tenemos para para terminar por mi parte primero pedirte la autorización para que esta mesa de trabajo se prolongue de manera interna con todos los que estamos incluidos y que tengamos que definir puntos de acción y de seguimiento con las dependencias como se está determinando y que bueno también me permitas ver con las áreas de carácter jurídico tienen que ver con el convenio que se tiene que firmar y que pueda darse ya la misma lo más pronto posible yo ojalá y pueda hacer al final de esta semana yo tengo espacio nada más comentar presidente que la auspulencia del compañero Bañade ya eso se estaba enseñando lo había hecho el licenciado César de poder convocar a todos los titulares de los nueve ejidos de hecho nos dimos a la tarea ya de eso hay la mejor disposición de hecho hay algunos titulares que ya solo están esperando la convocatoria para asistir y ponerse a trabajar con nosotros hay un detalle en el ejido de Rosario no está actualizado la mesa de recorrido tiene años hay que revisar si pudiera porque hay mucha problemática en el ejido de Rosario casi hay vacío en el ejido de Rosario comentar que presidente que la provincia participó en el ejido de trabajo toda vez en la departura de la organización de los años de las cintas y que hemos terminado ya los temas que nos han instalado por lo que quiero particularmente desalimentar en la provincia de la organización municipal claro que obviamente hay más ejidos pero incluso desde hace un momento el porcentaje claro que son no de quienes son decididos que igual no están en comunicación en el clínico de salida hasta de hecho cuando estuviste en el plato breve con el profesor Marcelo Macías que es la valencia que nos tiene que nos ayuda a toda la situación climática de la organización de las cintas una parte de esta es importante para terminar presidente es importante la intervención que tiene la secretaria es importante presidente que en este gobierno de la transformación veamos un poquito más adelante de las facultades que nos confiere el 115 porque con independencia de todo la mayoría de los que estamos en esta mesa son los actores sociales actores políticos y sobre todo representantes de muchas comunidades entonces ver más allá del 115 las facultades que tenemos ver cómo podemos resolver porque es muy claro que podemos resolver los problemas como los que mencionaba la secretaria con orientación directa hacia el propio beneficiado el perjudicado de mi parte como la oficina que usted me encargó he atendido a varios esos temas y correspondencias y lo único que le he dicho ejerce tu derecho ve y ejérce por encima de lo que el ayuntamiento dice que no puede intervenir tú como ciudadano es el perjudicado beneficiado ver a personas en el tribunal reclama que no tienen personalidad que no tienen carácter jurídico y conforme a la ponderación de derechos que se tiene del convenio de la convencionalidad de las determinaciones de ese tribunal hay materia jurídica como ciudadano para poder establecer y tumbar esa situación que se tiene pero necesitamos como autoridad orientarnos a ciertas situaciones que la ley nos establece de lo que no nos permite también somos actores y podemos involucrar para que esas acciones avancen y que no nos veamos amarrados como ciudadanos porque podemos intervenir desde otras esferas desde otras áreas a través del propio ciudadano quien son nuestros mandatos me interesa estar y estoy pues presto a colaborar gracias comentarles a todos compañeros nosotros como mesa agraria tendremos abierta la comunicación con ustedes ya nos vamos cuando nos vuelvan a invitar les regresaremos aquí y hacerle una propuesta presidente si pudieran hacer ustedes dentro de sus mesas internas de trabajo una priorización de tres temas si ustedes creen que son torales y que los pudiéramos nosotros también adoptar dentro de la mesa agraria porque nosotros lo hacemos temas que se trabajan de manera interinstitucional como documentada la regularización del tema del dominio pleno igual y este trámite de dominio pleno está muy lento se pudiera decir este trámite y dura más de un año no tanto porque sean muchos los que hay que tener sino que hay una protección por parte de la misma autoridad de la secretaría hacia los ejidos porque lo que crea tantos candados en la reforma agraria es de que se da este reparto a la gente que menos tiene para que trabaje en las tierras y se da una protección muy alta de que no lleguen no sé empresas o gente con bastante poder económico y pues empieza a crear revertir todo lo que hizo con el reparto del radio llegan y les compran y adoptan como niño pleno y los compren como empresas como eso entonces para evitar todo eso la secretaría lo protege sin embargo nosotros de manera interinstitucional inclusive con los órdenes del gobierno municipal pudiéramos también trabajar con el gobierno del estado y de la nación en hacer sobre algún tema de regularización sobre esa empresa jurídica y el sistema social hacer un solo documento donde hagamos la justificación de por qué es relevante que se aceleren los trabajos para darle justicia social y la justicia pública a un lado y eso nos puede ayudar para que el registro de la ley nacional cuente con más elementos y que no sea como que nada más es la petición de elegido sino que es una petición interinstitucional que lo ve tanto el principio como el gobierno del estado porque también al final de cuentas el gobierno del estado es importante el tema de la regulación de la institución del gobierno público de la sociedad que inclusive iba a estar por aquí el compañero entonces eso nos ayudaría a impulsar estos temas de regularización como comentan ya tener la reunión con los ejidos ahí está y nos vamos a hablar con los compañeros César pues tienen también la labor de la concientización del interior de los ejidos sobre los temas que son importantes a los poderes igual y pudiéramos la reunión con los compañeros de la República de la República de lo que comentan en cuanto a trámites que se van dando que los padrones están tardando cuestiones que ustedes ven que por gobernabilidad es necesario a general pudiéramos trabajar con la línea de que con la oficina de la Procuraduría de la República que nos va a hacer el favor de habilitar aquí por medio de ellos ellos en coordinación con el RAN se los solicitan al RAN por medio oficio y el RAN nos apoya de vida aquí el licenciado hostil en darle mayor celebridad porque nosotros tenemos más de 1.400 ejidos en el Estado y no es una justificación pero es muy complejo atender a los 1.400 ejidos en tanto en enajenaciones en sucesiones en padrones es un inmenso es una inmensidad todo lo que se requiere y todo lo que se tiene en la vida en cada uno de los ejidos y son 1.400 ejidos para una sola oficina la del registro de la red nacional entonces ustedes nos pueden ayudar para que en temas de gobernabilidad se dé esta prioridad y lo trabajemos por medio de la Procuraduría de la Nación por la solicitud de RAN y como estamos trabajando de manera coordinada en el registro de la red nacional estaríamos apoyando sin duda a estos ejidos entonces yo se comentaría hay dos como robos tres vertientes una que es una comunicación directa por ahorita Procuraduría en el área de la medicina para todos los temas que vayan saliendo uno esperara que se vea otra mesa con el MESTO igual en el INSUS Instituto Nacional de Sosos Sustentables igual la mesa abierta para que se siga trabajando por la comunidad en todo lo que es la regularización y lo que yo comentaría es tres temas que podrían ustedes priorizar para poder manejar la lista agraria que ustedes nos informaran no sé a un mes es un análisis internamente queremos que nos apoyen en estos tres temas en los que nosotros pudiéramos ahora sí que ahondar más en la investigación y la distancia para poder dar una ruta de trabajo para hablar porque pues sí también es muy complicado pues atender todos los temas al mismo tiempo y como dicen es que mucho abarca por favor es igual que mucho que mucho abarca así como chestirito bueno pues muchísimas gracias me gustaría comentar si es importante la reunión con los nueve núcleos agrarios en principio porque más allá de tener una concientización con ellos a mí me gustaría venirles a dar una capacitación en materia agraria además de presentarles el programa que tenemos de oficina generante que se llama Mujeres Sobregancia Solidaria se firmó un convenio entre la Secretaría Agraria las Secretarias de Salud Agrario el Registro Agrario Nacional de los Secretarios y el Instituto Nacional de las Mujeres para darle certeza pública a las mujeres que no la van a hacer y que no tengan ningún acceso a la certeza pública vamos a ir prioritariamente a atender a las mujeres para que ellas ya sea por alguna sucesión testamentaria obtengan el documento con dueñas del derecho es importantísimo en el estado de Jalisco de 500 experiencias donde traemos al tribunal agrario al sitio y a través de una jurisdicción voluntaria les emite sentencias y en la verdad de narrar el documento para que tengan la sentencia eso es lo que quiero decirles a dar a los derechos agrarios más allá de las capacitaciones sobre sus derechos agrarios y socializar sobre este programa ambicioso de regularización a través de ese programa sí me gustaría que se llevara a cabo esa reunión lo más rápido posible para poder armar esos expedientes y tener acceso a todos a la justicia bien pues muchísimas gracias a todas y a todos vamos a decretar un pequeño tiempo de ajuste para que los compañeros y las compañeras servidores y servidoras públicas se puedan reintegrar a sus labores inherentes a su cargo así mismo a las y los integrantes del ayuntamiento de Tonalá y al señor presidente municipal pedirle la manera más atenta invité a nuestros representantes del gobierno federal al muro de los tunaltecas ilustres a una fotografía oficial y a la entrega de un presente por parte de este presidente gracias gracias